Solo 5 kilómetros se para el Leganés de Getafe, pero los jugadores del Lega fueron despedidos así por los hinchas pepineros. Después, su autobús fue apedreado en Getafe. En lo deportivo, cordialidad y un partido decidido con dos goles de Ángel Rodríguez para el Getafe. El Leganés es colista y no ha ganado ninguno de los nueve partidos disputados. Bien, gracias Marcos. Bueno, pues hasta aquí esta edición especial, ya ven, del Telediario, pendiente sobre todo de lo que está pasando ahora mismo en Barcelona. Pueden en todo momento seguir qué está pasando también a través de un programa especial que empieza ahora en el canal 24 Horas con Marc Sala y a través de la página web de Televisión Española. Y en la 1, informe semanal. Nosotros volvemos mañana a las 3. Pasen buena noche. ¡Gracias!